señoras y señores el nuevo dinámico cuántas mujeres han pasado por estos dos muñecos bien dice mi tío maestro roche aconseja que amarito que no hay que no hay que bajarse el pozo porque después mira vamos a andar como marito detrás de un calzón viejo y juco cargando bojote eso no va porque no se le puede traer el corazón con una mujer no se puede porque después uno se enamora de ella se encula de ella y después no puede mirar otra y si mira otra ya está púchica me hiciera de esta que bonita es dejar aquella y empieza con este cuando uno sigue y todo uno no se puede enamorar mucho de una hembra en todo porque que el consejo me le da amarito para que no regrese a la mala vida que él tiene a veces andar en la calle yo lo que le digo a marito que la mera neta que le puedo decir es darle este consejo no usted en vez de andar así en las calles cargando bojote malistate mejor estese solo si usted no encuentra otra hembra para ser feliz y vivir una vida tranquila así como marcada y andar cargando todo y viviendo en la calle no tiene sentido una que usted peligra la vida en la calle otra también la mujer a peligro usted y a peligro a ella es cierto pueden decir a través de donde será esta gente de donde vendrán andarán piso andarán algo bueno en esas bolsas hasta lo pueden asaltar y no hagamos nada y están las bolsas creyendo que llevan buenas cosas que llevan andan buenas alguna ropa algo así y le pueden poner ahí está el puñal ahí dormido lo dejan sin nada es verdad todo no es verdad aquí hay un tema que queremos tocar marito anda detrás de linda y usted también como está la cosa que le llama la atención a esa mujer a ustedes que le llama la atención a ustedes del de linda de linda a la chelita no queda que no no pues yo para mí linda para mí está bien hermosa bien guapa bien preciosa linda no es fea es guapa es bonita y es bien gordita y hermosa así como le gustan a mi tío maco así me encantan a mi tío ya le pidió pero no le he dado nada y que yo me lo he pedido pero no me quiere dar como se lo ha pedido como le ha dicho usted yo le dije una vez que la mire ajá que le dijo usted yo le dije yo le dije yo le dije no quien traje bicleta ya los peónsalom muy ricos ahi ajá entonces ajá todos e ahi Nadie sabe. Usted no es feo, me dice que es guapo. ¡Lul! Ahí le dijo. Yo sé que está soltero porque yo miro su tibio. Marco, pero, y Marito, Linda fue el novia de chiquito? Sí. ¿Qué fue de ese chiquito? Chiquito. ¿Un trivieño? Ah, es que el de allá. ¿Qué era el cuñado del finado Tigre? Ajá. ¿Y fue el novia, Marito? También. ¿Fue el novia? Sí, pero no estaba sin falta ella. Ah, pues ya tiempo. Ya tiempo. Ya día. Y pregúntele a Marito por qué le gusta Linda. ¿Qué le trae Linda? Le gusta a usted Linda también, incluso. A mí me gusta Linda también, pero Dios para todo. Sí. Así que Dios para todo. Si a usted le gusta, pues hágale un convenio. ¿Qué le acepta? Sí, verdad. Porque Dios para todo. Sí. Está bueno. Acá salto la mente para enojarme, pues. Sí, sí. Pues sí. No, no se queda conmigo, que se queda con usted, pues. Sí. Ya que conmigo no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere. Sí, justamente. Y usted la molestaba a ella también. Ya, ya día la molesté, pero sigue insistiendo este hombre. Sí. Sabe que usted la arranca. Y no le ha dado nada. No, no me ha dado nada, ni a probar. No, dice que no le gusta que la besen, dice. Claro, usted insiste en esto. Va, Marito, que dice que no le gusta que la besen. No le gusta que la besen. Sí, pues sí. Que sigue insistiendo. Tomé. Tal vez la te pueda romper. Veo el que le va a dejar el tozo sin hacer el amor. No, no se deja besar. No, no se deja besar. No. Ni eso se deja. Ya días la molesté, ya días se la molesté, pero no. Tal vez con usted. Tal vez conmigo estaría. Tal vez, hombre. No, no se deja besar. No, no se deja. Marco, pero Linda, usted la conoce desde hace tiempo, pero Linda, ella tiene algunos problemas, por decir así mentales. Porque es que a veces yo le pregunto cosas y queda como una live. Sí, o sea que yo la conozco desde hace tiempo, ya días, pero yo la segunda miro que es un poco así, como un poco especial, porque no es, no se le echa de ver que sea bien normal. Sí, o sea, yo la he escuchado hablar y ya no estoy escuchado perfecto. Ella no es bien normal. Sí. No. Porque ella, ella también no es bien haciada, ya sea bien y todo, pero ella no es, según yo la, yo la he escuchado y no es bien normal. Dino, hombre, hombre, vete el chiquitillo. Es la pequeñita problemita que tiene, no es tanto. Este es un pequeño problemita, un pequeño sistema. Sí, un pequeño sistema. Pero ustedes la pueden enderezar, pero quieren los dos. Les den las manos a ver quién será que vaya con Marito, usamos un curso, quién conquista primero a Linda. Estos dos caballeros quieren reconquistar a Linda. ¿Quién será el ganador? ¿Será mi tío Juan Quilimato o Marito que viene con más fuerza? Usted va a ser el triunfante porque usted le ha caído bien a él. No, si no ha hablado con ella, al tiempo no habla con ella. Cada día no, cada día no. Pero también a esta disputa se une Cristian Urbina, porque también anda gafo ahí. También, Cristian también. ¿Y Chiquito? También. Es una batalla de acampar por esa mujer. Hace poquito. ¿Chiquito quiere también y Cristian Urbina? Hace poquito vi un video yo con Chiquito. Ahí está usted. Chiquito, chiquito. Sí, chiquito. No se cuente, chiquito. No se cuida así. Sí. ¿Ah? No, pero mi tío Quilimato también es un hombre jugado. No, no se importa va Quilimato. Usted sabe en qué momento meterle segunda, tercera, cuarta y quinta, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Sí. Yo, 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 yo. Yo tengo todos los pez y manejo. Ah. Sí. Está bueno. Quilimato, pero y Mauna no le hace shock por eso? Que usted diga que le gusta Linda. No se mete a rollo. No. No. Yo, yo como, Astorita. Estos son mujeres. Es el. Obo, mira. Astorita. Lo hace en el video. Yo, ella nunca había visto un chaval. No. Pero ella. Astorita. Está hablando. Ah. Quilimaco, no bromeas Quilimaco. No. ¿Cuántas mujeres ha tenido mi tío, Marco? He tenido como, ahorita, he tenido como, estimadamente, así para el rato he tenido como algunas, hasta ahorita, pues, como algunas pinza, ¿verdad? Híjole, así es turnante, ¿verdad? ¿Cómo? Es gran turnante. ¿Y usted qué ha tenido, Marito? Yo, realmente dos mujeres. ¿Dos mujeres ha tenido, Marito? Solo he estado acompañando con dos. Sí. Una, después la otra. De ahí quedó. ¿Qué vean hacer? Ah, a ver. Si Marco nos ha metido con María Verónica, es que este Marco de todos lados ha andado. Ay. Con María Chuchu, si se ha metido. A ver con María Verónica. Ah, a ver. No sé. Entradores con las mujeres. O sea, que ustedes han andado hurgando el mismo hoyo. Pero usted con las de ellos cuenta, nunca se metió con las de ellos cuentas. Ah. Con María Verónica, nunca. ¿A dónde viene? Verónica. La mujer del rey de los gelotos. María Verónica, ¿qué se llama? Del rey de los gelotos. Sí. Puede ser porque usted ha andado por los lados de Sonagueres. Y jamás es por ahí, por Yoconda va. Sí, por Yoconda. Por Arenales. Dejo cómeme. De Yoconte. De Yoconte. De Yoconte. No, no. De Peñazcales. Solo que esa mujer llega una noche y luego se va. Ni idea que usted le diga, va a llegar a la calle. Ella solita se va. Lo deja dormido. Sí. A medianoche. ¿Usted qué de la noche dice, Marito? Ya tú le hacía la cama. ¿Dónde está María Verónica? Y María Verónica ya se ha ido. Una vez. Fue a tropezar con un muerto una vez. ¿Quién? Verónica. ¿Por qué? Dijo la mamá que le iba a colgar con un lazo. Dijo. Para que fuera más. Un poco. Con un muerto. Le dijo ella. Que fue a chocar con un muerto. Fue a tropezar. Y como el panteón está cerquita, Yoconta. En la salida de Yoconta. Se fue por la calle antigua. Oiga, que ese marco ha sido tan largo aquí, confianza. Ha sido tan largo. Que vivió con María Chichuy. Y vivió con la mujer del toro. De Don Blas. Con Noemí. Ah, con Don Neiza. Sí. Yo Meiza. ¿También? Vivió. Sí. ¿Pero Marito no lo promete? No, Marito no. No, Marito no. No, yo no. Pregúntele. Vivió con la mujer del toro. Vivió con la mujer del toro. Usted compártelo. Pues sí. Es que la mujer no es de nadie. La mujer de nadie. Pero con Orbenina si no la va a compartir, va. A ella si no la comparte usted. ¿Quién? Usted si anda con ella no va a dejar que otro hombre se la esté fregando. ¿Que la esté tocando? Sí. No, está en sitio, no. No. Ah, ya después sí. Cuando se aburra de nadie. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Esas cosas las hembras en la manta? Sí. Pero puede manta en la manta porque la hembras no viven a la manta. Pregúntele. Vamos a hacer el tema. Vivió con la mujer del toro. Con Don Blas, con su ex suegro. Vivió. Noemí vivió. Noemí vivió con usted. Noemí vivió con usted. Noemí vivió con usted. Noemí. Noa, la misma noemí es. Sí es. Esa es la misma noemí. Dios me dice. Entonces usted es entrador con el toro. No, yo la tuve antes de que el toro la tuviera yo la tuve y la viví con ella como 4 veces. Me tiene miedo encontrarlo usted al suelo. No. ¿Fue pasado? Sí. Entonces no sabe. Como los cinco años. Ah, pues ya se dañarle. Sí. Entonces, ¿todo no sabe que usted es entrador? No, no sabe. Ojalá saber. Mira, o escucha los videos. Señores, hay una competencia perra. ¿Quién conquistará linda? Tío Quilimaco o el mero Jesús de Mariano en el Espíritu Jarmónico. La historia continuará. Veremos desde la mano. Veremos quién conquista a Linda. Muy bien.